Ya está por comenzar el partido, ya está todo ordenado por Gonzalo Rodríguez, le está levantando el pulgar sus asistentes, comenzó el partido, ya tocó Felipe Cadenazzi para José Augusto Parmigiani, está en juego el capítulo entre Santa Fe Fútbol y Universidad Nacional del Litoral de esta cuarta fecha. La pelota viene para el sector izquierdo, para Pablo Martínez, ante la marca de Emiliano Mendoza, Martínez hace la gambeta, pase atrás para Buchiazo, Buchiazo que mete el cambio de frente pero no llega a destino, golpe de cabeza de un hombre a la universidad, sin embargo la quería recuperar Rodrigo Cariega pero se confunden entre sus compañeros y entonces se viene a toda velocidad Tomati, Tomati abre para Palombicio, ahora se juega por la izquierda a Palombicio que le pega directamente al arco, desviado, el primer tiro al arco que hace Leo Palombicio, camiseta. 17 y medio, la pelota la está haciendo circular a Cuña pero no puede, con la marca de Olman que le roba la pelota, atención, Olman la toca para Tomati que se mete al arco, atención, la tía va a dar Tomati, remata al arco, tapó, tapó Ramos, tapó Ramos, tapó Ramos, era gol de Tomatis, Ramos, se impulsó justamente sobre su derecha, sacó el número uno, acaba de salvarse Santa Fe, se lo perdió la voz Juanca. Si señor, se lo perdió después de una jugada triangulada, perfectamente hecha por la gente de universidad, digo, Ramos ha sido la figura de este equipo local, ha tapado una pelota increíble, una pelota de gol, no terminó en gol, por esas cosas que tiene el destino y porque esta actuación de Ramos ha sido muy, pero muy buena. Ahora con Ferrero, gran trabajo de buchazo, la pelota la tiene Ferrero, ahora en cara la marca de dos hombres, la tiene Pablito Martínez, devolución para Ferrero, atención que se viene a todo el hacia el 10, le queda Callejón para pegarle al arco, justo lo cerró un hombre, ahora le va a mandar el centro, el taquito para Cariaga, Cariaga que le va a pegar al arco, cruzado, no llegó Parmigiani, se fue desviada la pelota, Ferrero lo tuvo, no le quedó el perfil y después Cariaga lo mató desviado. Sí, la primera clara jugada de Santa Fe hacia el arco rival, digo, ha sido una jugada importante porque ha pasado por 3 o 4 jugadores de los que tienen buen pie en este Santa Fe Fútbol y seguramente de esta manera sí se puede aproximar más al arco rival. 27 minutos 50 de juego, tiro libre para Santa Fe, recostado sobre la izquierda, está la pelota, Pablito Martínez y Martíaz Ferrero para hacer la ejecución, dos hombres en barrera, pasa por encima Martínez, viene el centro de Ferrero, dos que caían en el área, ¿qué pasó ahí? Sí, hay tarjeta, dice Gonzalo Rodríguez para un hombre, vamos a ver, amarilla, amarilla para el número 4, lo estaba abrazando y entonces es penal. Y sí, 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 me da la sensación de que es penal, ahí está señalando el árbitro del partido qué es lo que cobró, la pena máxima señores, hay penal para Santa Fe. Muy bien, 28 minutos, me sorprendió que no marcó el punto penal justamente, pero ahí está justamente Rodrigo Cariega, penal para Santa Fe, gran oportunidad. Y Cadenazi le dice, no me la dejás a mí, Rodrigo, y Rodrigo le dice, no, andate de acá. Rodrigo Cariega entonces para hacer la ejecución del tiro libre penal, 28 minutos 30 de juego, atención, gran chance de Santa Fe para ponerse en ganancia penal para el elenco local. Ahí está Cariega poniéndose, brazos en jarra, Fran que se mueve en el lugar, ahí viene Cariega. ¡Gol! 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 De Santa Fe, fútbol Rodrigo Cariega de penal, a los 29 minutos el número 5, le pegó con una calidad bárbara, la esquina junto al palo, derecho de César Fran que nada pudo hacer, 29 minutos de juego cuando el partido se dormía, pone el despertador Rodrigo Cariega el número 5 de penal, dice que Santa Fe fútbol le está ganando Universidad 1 a 0. Yo no sé si lo merece, pero Cariega puso las cosas claras, marcó muy bien la ejecución del tiro penal y ahora sí lo gana Santa Fe 1 a 6. Tiro libre para Universidad, en su propio campo lo va a hacer el Lali Mendoza que varios años vistió la camiseta Unión también, ahí viene el saguero central, tiro libre cruzado, la búsqueda de Cabeza Orman, la tira palombicio, golpe de puños y hay penal. ¡Hay penal, hay penal, hay penal, hay penal! ¡Hay penal, hay penal, hay penal para Universidad, amonestado buchiazo! Buchiazo se queja el número 3, pero Gonzalo Rodríguez no dudó, sancionó la pena máxima, la oportunidad ahora del empate para Universidad, Juanca. Sí, lo dejó algo de duda, Julián, la infracción, digamos, en cuanto a la pena máxima que ha cobrado Rodríguez, pero está fino el árbitro, hoy se ha venido con todas las pilas, cobra la pena máxima, explica y buchiazo se toma la cabeza. Vamos a ver, ahora la pelota está en poder del equipo visitante que puede igualar las acciones y logra convertir de 12 pasos. Y ahí está Palombicio con la pelota, no se la quiere dar el mono Bernia, Palombicio lo sigue, ahora sí, dice. Y Gonzalo Rodríguez le está indicando dónde debe colocarla. Ahí está tranquilamente el número 10, Leonardo Palombicio, gran chance de empate para Universidad, 33 minutos de juego. Y sigue protestando el mono Bernia y toma para vos, amonestación entonces para Bernia. En la misma jugada dos hombres amonestados, buchiazo por el penal y Bernia por protestar. Tiro penal para Palombicio, 33, la gran chance del empate, dio la orden Gonzalo Rodríguez, toma carrera, Palombicio, le pegó. ¡Oh, está por lamos! ¡Está por lamos! ¡Le quedó Palombicio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la U, de la U, de la U, de la U, de la U que empata al partido, Leonardo Palombicio no pudo con Lucas Ramos en la primera ejecución, discusión, pero le quedó rebote servido al número 10 de universidad al delantero goleador que tiene el equipo de Alejandro Curcio Palombicio pone el empate a los 34, ahora están 1 a 1. Ahora sí, Palombicio le dio vida a esta universidad que estaba bastante dolido y sorprendido por la derrota por el hombre de menos, pone el marcador 1 a 1 y créanme que la situación ahora puede cambiar. Va a salir uno de los grandotes, me parece que es Cadenaz, el que no está, Julián, tenés razón está Pamigliani esperando un mal toquecito y se largó nomás. Comenzó en segundo tiempo, ahí la tiene justamente en posición defensiva la gente de universidad va saliendo Wilfredo Silva la va cambiando de frente para que se venga Jacuzzi, que ahora se trasladó como marcador central, la tiene Jacuzzi tocando para Oldman, en el círculo central está el número 11, cruza a toda velocidad campo divisorio, mete la pelota en profundidad buscando a Milano Mendoza pero primero dice Mía, Lucas Ramos el arquero de Santa Fe, que sale jugando con las manos del fútbol, ancho Antonio Moreno debe andar justamente, uno de sus pollos anda buen Rosillo jugando en primera la pelota la tiene Cariaga, atención que le queda Ferrero, pero Jacuzzi está para despejarla con un puntinazo, le queda Hernández con un rodillazo, quería meter el pase ahora se viene Palombicio Palombicio contra el Mundo, se suma Boreto y Palombicio que sigue con la pelota arrastra cuatro marcas y la abre para Mendoza atención Mendoza que se quiere meter al área viene el centro, rebota en el mono Bernia dice que había posición adelantada no, ahora sí, la viene ahora justamente Rosillo, deja seguir Gonzalo de Madrid la tiene Palombicio gol 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 de la U, de la U, de la U, de la U Leonardo Palombicio cuando el asistente marcaba posición adelantada Gonzalo Rodríguez dijo no, usted se está equivocando el que manda soy yo entró el centro de Emiliano Mendoza servidito, le quedó el balón a Leonardo Palombicio Palombicio por dos Universidad le gana Santa Fe 2 a 1 le hablé, ha hablado de una mejoría de Palombicio en el segundo tiempo más allá de que ha hecho un desgaste físico importante pone en ganancias a su equipo ahora sí, ni siquiera tuvo tiempo de festejarlo del cansancio que tiene se equivoca en línea habilita el juez principal lo gana Universidad ahora 2 a 1 33-40 lo gana Universidad 2 a 1 pero Santa Fe quieren buscar el empate tiro libre de Ferrero pica la pelota que peligrosa es mía dice César Frank que ya sale jugando desde el fondo con la volea para la izquierda le caen los pies a Madolet y Rosillo que se viene a toda velocidad Palombicio con la pelota mira Acuña si no estaba adelantado viene Palombicio atención hace el individual Palombicio que ahí lo toca para Rosillo que se mete al área ahí está Rosillo no se puede creer lo que se perdió Rosillo la pelota fue por todo en la línea casi entra por el segundo paro sin embargo no entró se lo perdió Universidad se lo perdió Rosillo porque fue egoísta en esta oportunidad ha tirado blanco cuando tenían compañeros 2 por lo menos entrando por la parte de atrás pasó muy cerca en el segundo paro la pelota como acariciando el segundo paro se fue muy cerca digo para que esta Universidad se ponga 3 a 1 por ahora sigue 2 a 1 hace señas milagro parece que necesita una sirena atención que se viene la pelota para Pablito Martínez gol 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 atento estaba Pablito Martínez no pudo, Franz que salió de manera fallida a los 36 empata el partido Santa Fe 2 Universidad 2 uno de los jugadores importantes que tiene este Santa Fe que es Pablo Martínez que no ha tenido una buena tarde pero que ha demostrado sus condiciones futbolísticas ante la fallida de una defensa que se quedó plantada y dormida y una mala salida de Franz para poner el equipo 2 a 2, ay me lo quiero imaginar Alejandro Curcio sigo jugando atención que se venía Parmigiani habilitado, se mete en el área Parmigiani ¡Gol! ¡Gol! de Santa Fe Fútbol 37 minutos parece que estaba escuchando la radio José Augusto Parmigiani a ver con me pide goles Tomás lo hago dice Parmigiani 2 da vuelta Santa Fe Fútbol 3 para Santa Fe 2 para Universidad José Augusto Parmigiani déjelo cantar nomás déjelo venir apareció Parmigiani el hombre que había estado prácticamente ausente en todo el partido señores pone 3 arriba Santa Fe ahora hay 2 para Universidad Nacional de Electoral atención que se viene el Envi Mendoza viene al centro de Mendoza lo tiene en un sillo Colomicio ¡Gol! 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 Ciudad Nacional de Electoral todos los goles de él en esta tarde Leonardo Palombicio puso el tercero pone el empate a los 38 y medio Palombicio no se quiere ir derrotado en esta tarde por eso hace todos los goles pero la U empata el partido 3 para Santa Fe 3 para Universidad la tarde soñada de Palombicio digo porque metió el tercero para Universidad porque metió el empate cuando parecía que el partido ya se estaba terminando a favor de Santa Fe no bajó los brazos nunca es el jugador de la tarde la maldice a sí mismo porque le rebotó la pelota no se la pudo llevar saca en el aire Lucas Ramos final del partido dice Gonzalo Rodríguez ha finalizado el partido por esta cuarta fecha del torneo clausura Mario Colombini 3 para Santa Fe 3 para Universidad la Murda 2 para Bijal Plante 20 20 20 20 21 22 23 23 24 Gracias por ver el video.